La vacuna experimental contra el COVID-19, desarrollada por el Centro Nacional de Investigaciones Epidemiológicas y Microbiología Gamaleya de Rusia, concluyó las pruebas clínicas y avanzó a la etapa de registro. Según trascendió, serán los médicos y los docentes los primeros en recibir esta vacuna y está previsto que a partir del próximo 10 de agosto sea enviada a las regiones rusas. Gracias por ver el video.